Música Ahora vamos a crear nuestra área de Checkout para esto vamos a crear una aplicación tipo formulario apuntando a la tabla TV Checkout vamos a crear ya tengo listos los campos entonces ocultamos el ID dejamos un bloque diferente para la calificación y firma del cliente y tenemos el ID reserva, cliente, habitación, fecha, hora de salida este va a ser la del sistema valor total de los servicios valor total de la habitación y el valor total que va a ser la suma del valor total de servicios más el de habitación y el pago si lo tenemos o no confirmado ahora en ID reserva vamos a pedir lo mismo con entrada de parámetro ID reserva en ID cliente vamos a seleccionarlo desde la vista Checkin haciendo un cruce a través del ID reserva con el parámetro ID reserva en ID habitación en ID habitación hacemos el cruce también contra reserva sobre la misma vista de Checkin acá los valores están normal son valores numéricos y en pago confirmado lo que hicimos fue un tipo radio acá podemos ponerlo tipo IOS y simplemente en el lookup manual pusimos valores si uno no cero en calificación servicio tipo rating no tiene mayor cosa y en firma cliente le pusimos tipo de dato firma esa es la configuración que pusimos para los campos ahora vamos a los eventos en onApplicationInit vamos a poner nuestro formulario en modo insert y en onLoad lo que vamos a hacer es generar primero la sumatoria para los servicios servicios entregados entonces recuerden que primero vamos a tener un perfil mozo que va a ser el encargado de decir listo ya entregamos el servicio o no entonces tenemos este query acá lo que vamos a hacer es lo mismo vamos a hacer la sumatoria en caso que haya precio de promoción igual a cero entonces que nos pase como dato el precio del público y si no si es diferente a cero entonces va a tomar el precio de promoción de la tabla servicios reservas y la tabla servicios donde el entregado haya sido este es decir que ya ha sido entregado y haya sido verificado por el mozo y vamos a pasarle como parámetro el id de reserva entonces aquí hacemos la sumatoria de estos datos de una vez por el id de reserva sobre los datos entregados posteriormente vamos a hacer la sumatoria del precio de la habitación entonces para esto simplemente vamos a tomar precio total de habitación esto ya lo tenemos parametrizada en nuestra vista tenemos como les comentaba tomamos el día inicial día final contra esto tomamos la cantidad de días y lo multiplicamos contra el valor de la habitación esto nos daría este campo precio total habitación acá si vemos nuestra vista acá tenemos el número de habitación el precio de la habitación precio total de la habitación es simplemente acá nos va dando el valor ya total con base a lo que se haya reservado acá ahora lo que vamos a hacer es le vamos a decir al campo valor servicios asignamele este dato el valor total de los servicios vamos a hacer lo mismo con habitaciones entonces vamos a tener el valor habitación y finalmente vamos a tener nuestro campo valor total igual a nuestras variables servicios más el valor de habitación bueno ahí tendremos nuestro valor total acá guardamos y continuamos al evento on after insert y acá después de insertar lo que vamos a hacer es el update de TV habitaciones ocupadas y le vamos a poner que ya no está ocupada hacemos esta actualización y ahora vamos a buscar los parámetros para el envío de correo entonces hacemos nuestro query haciendo el cruce de clientes documentos por país y países con nuestro ID cliente que lo tenemos acá en nuestra tabla de checkout entonces hacemos el cruce y vamos tomando nuestra información y luego lo vamos a pasar a nuestras variables acá si encontramos la información entonces ya tenemos el email tipo documento número de documento nombre fecha de nacimiento teléfono dirección y país vamos posteriormente a buscar los datos desde el check-in esto va a ser la fecha de entrada y la descripción de la habitación es decir el nombre general de la habitación con toda la información que tengamos y para este email vamos a enviarle como asunto gracias por preferirnos en tu estadía y para el mensaje vamos a ponerlo así vamos a manejar los mismos estilos hola al nombre del cliente gracias por usar tus por usar nuestros servicios estos fueron los datos de tu alojamiento aquí viene la fecha de ingreso fecha de salida que hacemos los cruces contra variables y contra campos con la información que tenemos ya en los campos almacenados tus datos registrados acá está la misma información que tenemos acá en este query acá con los pesos vamos concatenando toda la información fecha de nacimiento la habitación el valor de los servicios cuánto fue el valor de la habitación y cuánto fue el valor total ahora vamos a completar los datos faltantes ya tenemos el mail from el smtp user el password el servidor smtp a quien se le va a enviar el formato del correo y ahora vamos con el método de envío acá tenemos nuestra macro ssml send con toda la información más los datos faltantes de puerto y ssl ahora vamos a ejecutar la transacción antes de redirigir y acá simplemente vamos a hacer una alerta check out finalizado acá podemos hacer un redireccionamiento a la misma tabla de check out para ver cuáles nos faltan por hacer check out este pedacito lo vamos a dejar para más adelante entonces podemos sacar redirigir vamos entonces a crear nuestra grid check out acá dejemos comentariado inicialmente nuestro redireccionamiento esto va a apuntar a nuestra grid tv check out tenemos que crearla en este momento vamos a nueva aplicación a grid acá lo que vamos a hacer es la ejecución del siguiente query acá vamos tenemos este entonces simplemente vamos a la tabla a la vista check in y vamos a hacer el cruce contra las reservas que no se encuentren acá que sean diferentes que no tengan check out acá estamos solicitando los distinct para no tener para tener solamente un dato por cada uno y hacemos un agrupamiento de todos estos datos porque en nuestra vista nos está mostrando varios registros servicio a servicio por eso lo tenemos así y por eso tenemos que hacer esta agrupación entonces volvemos a nuestro scriptcase tenemos nuestro query y vamos a llamar nuestra grid tv check out listo creamos y acá ya tengo modificados los campos ya los tenemos con el nombre cliente nombre fecha entrada hora entrada fecha salida hora salida el número de la habitación y la reserva ahora vamos a crear acá un botón que va a ser un campo tipo imagen html para enlazarlo a nuestro formulario esto se va a llamar check out etiqueta igual creamos y vamos a buscar nuestro botón check out acá lo tenemos añadimos a la selección ya tenemos toda esta información y vamos a crear el nuevo enlace entonces buscamos el formulario tv check out acá en el id no vamos a pasar ningún dato acá ponemos sin valor y en campo del id reserva vamos a poner el id reserva confirmar y acá solamente vamos a dejar habilitado el insert guardamos y si ejecutamos nuestra grid para ver cómo quedó lo vemos de esta forma acá tenemos el botón check out acá tenemos un cliente con check in no tenemos check out todavía el que efectivamente teníamos de entrada el primero y salida del 8 pero acá como no tenemos todavía aprobación a ningún servicio entonces aquí nos faltaría ponerle un else porque acá el valor va a ser 0 o nulo entonces acá deberíamos poner en el check out en la sumatoria si no encuentra nada un else entonces ve servicios igual a 0 que sería el valor de los servicios igual a 0 entonces dejemos esto así por el momento ya podríamos mirar nuevamente ejecutando check out tendríamos total servicio 0 valor total de la habitación 490 y el total 490 que sería la sumatoria de estos dos campos la calificación que nos quiera poner el cliente y su firma acá también podríamos poner en el botón simplemente de insert check out ejecutamos nuevamente dejémoslo así con valor 0 4 estrellas cualquier firma check out finalizado listo aquí podríamos quitar ya el comentario en nuestra alerta nuestra redirección perdón acá ya lo tenemos listo nuestra macro y ya finalizaríamos este check out si vemos nuevamente el email acá ya nos llegó gracias por preferirnos en tu estadía acá nos sale la información gracias por usar nuestros servicios la estadía cuánto tiempo fue el valor de los servicios el valor de la habitación y el valor total que se pagó esto ya sería todo para la parte de check out ahora creé dos carpetas entrega de servicios solicitud de servicios en entrega de servicios ya creé el formulario y la grid que nos está apuntando nosotros tenemos una tabla que se llama tv servicios reservas por clientes aquí le puse la ya el piso mozo para saber que va a hacer y que simplemente va a darnos si se entregó o no el servicio acá tenemos nuestros campos todos vienen normal entonces el único campo obligatorio sería el entregado este es un tipo radio los demás campos vienen sin información es decir con información que viene por defecto y el ID empleado mozo también lo vamos a almacenar lo vamos a dejar como marca acá en campos lo que hicimos fue en entregado simplemente dejamos un valor en edición de lookup manual con valor S o N como predeterminado dejamos que no que no sea entregado y si pues no va a ser predeterminado y en ID empleado mozo vamos a traer la información de la tabla tv empleados mozos el ID vamos a mostrar el nombre y vamos a pasar como parámetro parmoso ID este lo vamos a tomar desde el login ahora en este formulario en los eventos lo que puse en on validate puse el campo fecha entrega hora fecha hora entrega servicio el valor del servidor todos estos campos podemos ocultarlos la idea es que para el tutorial vamos a dejarlos que se vean para garantizar que nos está pasando bien los parámetros y finalmente en el evento on after update simplemente hacemos el commit de la transacción y redirigimos a nuestra grid w check-in w check-in servicios que es esta que viene acá que es una nueva grid también acá lo que hacemos en nuestro query es llamar básicamente la información de nuestra vista check-in y simplemente vamos a poner en caso que entregado sea ese entonces nos pone sí si no nos pone no acá tenemos nuestra información los campos que vamos a manejar va a ser el ID de la reserva el nombre del cliente el número de la habitación descripción nombre de servicio entregado y el ID que vamos a pasar como parámetro que es el ID del servicio reserva cliente es decir el servicio que ha solicitado bien sea el cliente o el empleado que puede solicitar estos servicios acá finalmente lo que podemos hacer es en eventos en el evento on record vamos a usar si entregado es sí entonces vamos a usar la macro sc fill style sobre el campo entregado vamos a ponerle un color con la fuente blanca y si no vamos a poner otro color color ex al ejecutar vemos que nos muestra de esta forma verde sí y este otro color naranja para no estos son los colores que ya cargamos aquí tenemos también un enlace un enlace entre aplicaciones un enlace de campo como ven acá tenemos el entregado sí o no y aquí podemos darle clic este enlace lo tenemos apuntando a nuestro formulario tv servicios reservas clientes mozo simplemente le estamos pasando el campo ID reserva cliente y en propiedades lo tenemos solamente como actualizar es decir nosotros no queremos que nos inserten nuevos registros sino que nos actualice los existentes ahora si ejecutamos nuestro formulario veremos algo así acá nos trae ya unos datos que tendría que actualizar todos estos datos tendrían que ir ocultos todos esos que simplemente vamos a dejar habilitado el ID empleado mozo es otro tipo de empleados si se solicita un servicio adicional va a quedar esta marca a través del empleado pero entonces acá simplemente tendríamos que mostrar pedido entregado sí o no el ID empleado también puede ir oculto si lo quisiéramos esta información ya la trae en el momento de hacer la actualización entonces todos estos datos como les comento es igual para verificar que los datos los esté trayendo bien este sería el módulo de mozo que sería simplemente para aprobar una entrega de un servicio y en solicitud servicios va a ser algo similar podemos copiar incluso este formulario de servicios podemos copiar le ponemos este nombre para saber que es el empleado que solicita acá podríamos moverlo en esta carpeta acá ya hice unos cambios entonces tenemos los campos cliente, reserva, servicio, fecha, hora, solicitud y el ID empleado, servicios estos otros campos no los vamos a mostrar ya los moví en la zona de campos que no se muestra en el dato ID cliente lo vamos a manejar como número autocomplete y acá simplemente vamos a buscar sobre la vista check-in los clientes que no tengan un check-out todavía eso lo tenemos en la vista check-in luego ya debieron haber salido de reserva y están en la tabla check-in activos pero no están en check-out aún por lo que podríamos generarles nuevos servicios en reserva vamos a traer la información de la reserva de la misma vista pasando como parámetro lo que traemos acá en nuestro campo ID cliente acá también hicimos de una vez un procesamiento ajax el uso de ajax para recargar ID reserva es decir cuando cambie este nos va a traer la información del ID reserva en servicios vamos a tomar el ID servicios mostrando el siguiente query es el mismo que concatenamos solamente la información del nombre del servicio calificación las estrellas tarifa esta es la misma información que traemos en el momento de la reserva sobre nuestros servicios disponibles y acá lo que vamos a hacer es podríamos quitarle este ID servicios no necesitamos podríamos mostrar todos los servicios en fecha ahora solicitud vamos a mostrar la fecha del sistema y en ID empleados servicios vamos a mostrar la información de la tabla empleados servicios pasando el parámetro de login para solicita servicios ID acá tenemos una application init este va a estar en forma insert lo vamos a iniciar como insert y en un after insert vamos a mandar una alerta de servicio solicitado y vamos a redirigir a nuestra grid solicita servicios o sea que nos faltaría crearla para esto podríamos ir copiar también esta grid le damos copiar y acá le ponemos este nombre ok nuevamente la movemos y al editarla también tenemos los campos ya listos serían los mismos básicamente lo que nos vamos a manejar es el enlace central a la aplicación esto no lo vamos a necesitar lo que vamos a crear es un botón tipo PHP se va a llevar nuevo servicio acá podemos buscar solicitar nuevo servicio en código y en código simplemente vamos a manejar la macro para redireccionar a nuestro formulario que ya tenemos en modo insert y listo ya con esto tendríamos también nuestro formulario para solicitud de servicios y ahora para finalizar vamos a hacer nuestro módulo de seguridad y parametrización de menú para esto vamos a módulo seguridad crear nuevo perfil de grupo nuestra conexión podemos proteger usuarios logueados y ya tengo unas tablas que existen no hay ningún problema siguiente acá ponemos nuestro cifrado la expirar sesión redirigir el login movilitar seguridad sí menú que nos cree la aplicación menú tipo el menú menú configuración de usuario dejamos esto igual recuperar contraseña que nos la restablezca y envíe por email nuevos usuarios y acá como grupo predeterminado podríamos dejar empleado MOS configuración de email tenemos nuestro servidor puerta opción segura el usuario vamos a poner el de pruebas la contraseña y el email sería el mismo que nos falta esta información dejamos todo igual plantilla de login tenemos que sí habilitar bibliotecas externas usar librería guardar listo vamos a seguridad recargar y acá ya tenemos unas plantillas tenemos siguiente vamos a tener usuario admin contraseña 12345 y listo que me incluyen todas las aplicaciones seguridad siguiente generar seguridad podemos generar código fuente si queremos de una vez listo y acá ya tenemos nuestra carpeta security y acá si vamos a la carpeta security si abro app login tengo algunos cambios que ya hice entonces en un script init acá vamos a recitar las variables globales al entrar parmoso id par solicita servid esos son los dos perfiles de empleados que vamos a tener y en un validate lo que hicimos fue traer la información adicional que nos falta los dos campos nuevos es el grupo para hacer el cruce contra el grupo y el group desk la descripción y nos volvemos acá como variables globales para posteriormente hacer un query donde estamos buscando en la tabla id empleados mozo haciendo el cruce contra el login y posteriormente vamos a asignar la variable global acá ya tendríamos este par mozo id que es el que tenemos de entrada en algunas aplicaciones la de mozo y la de empleados servicios entonces aquí tenemos nuestro grupo 3 y nuestro grupo 4 para el grupo 4 son los empleados servicios los que generan servicios y para el 3 los mozos y ya acá finalmente tendríamos en html usuario yo aquí creé una librería pública si ejecutamos si ejecutamos en este momento le damos nuestra aplicación inicial a login lo vemos de esta forma acá no tenemos ninguna parametrización nada por el estilo acá si usamos esta que tenemos en pública login podemos usar el login 2 comprobamos y ejecutamos nuevamente vemos que ya lo tenemos parametrizado con una foto de fondo y unos datos que ya pusimos en español acá lo que hice es en librerías externas simplemente copié estos samples entonces le dije guardar como lo guardé como hoteles acá lo estoy manejando como una librería pública acá en editar en login en img guardé mi imagen es esta palm tree si la vemos es esta simplemente simplemente tenemos que tener en cuenta este nombre del archivo y vamos acá en este caso es nuestro login 2 y acá lo personalizamos acá en título lo pusimos ingresar a hoteles check-in acá pusimos nuestra imagen que tenemos almacenada bienvenidos a hoteles acá pusimos los nombres usuario placeholder que se llame igual contraseña, contraseña y listo lo simplemente guardamos y ya ya tenemos nuestra librería para poderla usar en el login esta es la forma de personalizarla finalmente en el menú lo que hicimos es dejar los objetos de seguridad que son estos a que ya nos están apuntando y creamos contenedores como parametrización dentro de estos creamos países todos estos datos cada uno apuntando a la grid control o formulario que necesitáramos acá ya tenemos esto parametrizado si ejecutamos ya tenemos nuestros permisos habilitados es decir, si entramos por ejemplo con empleado solicito servicios este solamente va a poder cambiar contraseña y solicitar servicios acá él puede ver la información del estado de los pedidos que se encuentran activos que se encuentran activos vamos a solicitar nuevo servicio acá podría buscar un cliente y solicitar el servicio que desee ahora si entramos con el perfil moso acá va a tener acceso a entrega de servicios entonces el aquí si va a poder ingresar por ejemplo los que no ha entregado y acá estos campos recuerden que podemos ocultarlos acá simplemente podría darle entregado y le da a guardar y ya nos aparece entregado finalmente tenemos el usuario administrador que tiene acceso a toda la parte de seguridad parametrizaciones de países estados las habitaciones tipos de habitaciones servicios y parte de reservas que podríamos reservar ya sin problema acá ya le podríamos dar siguiente toda esta información sin ningún inconveniente parte del check-in acá tenemos nuestra grid con el acceso al check-in actualización de datos si necesitamos y acá ya tenemos para hacer el check-in también tenemos el check-out acá simplemente le daríamos check-out y listo acá podríamos poner la firma y ya tenemos todo nuestro proceso finalizado un gusto haber compartido con ustedes espero les sea de mucha utilidad